hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal en esta ocasión un pequeño review de este pequeño bueno ya grande reproductor de música y radio de un equipo de hace ya casi 30 o 40 años de verdad que el que tenía este reproductor en esa época de verdad que era estaba en la gran moda vaya este equipo lo encontré en casa de mi abuelo de verdad no sabía que ellos tenían este hermoso sony walkman una de las cosas interesantes de esto es que sony o sea hemos dicho walkman es un producto creado por sony pues o sea que incluso la palabra walkman es una marca registrada por la empresa pues sabes que si en aquella época si tú compraste es un walkman y no era de sony resulta que estaba comprando un clon bueno vamos a probarlo yo no de verdad me lo traje casi mi abuelo quise probarlo aquí con ustedes para que ustedes también tengan esta experiencia de la nueva generación los que nunca han tenido un walkman pueden ver que aquí simplemente tenemos para radio fm a m aquí tenemos para reproducir estos esta cinta de verdad fue la única que encontré no sé esto dicen aquí los blancos no sé quiénes son pero por lo visto son cintas de aquella época y este aquí tenemos a m fm y para radio stop trazar adelantar y play aquí al ladito tenemos el de volumen y creo que esto no sé para qué aquí para las auriculares y bueno aquí compré unas pilas unas pilas power cell creo que son chinosa por lo visto no son duracell vamos a probar a ver qué tal ya está feliz tampoco muy poco la uso yo prácticamente nada más la uso para el control del televisor y bueno vamos a ver vamos a ver si este reproductor funciona lo que sí hay que probar con ustedes vamos a ver si está y estas pilas como que son muy chinosas vamos a ver que por aquí se conecta vamos a conectar vaya está un poquitico sulfatado aquí pero bueno vamos a ver si esto por lo menos hace algo conectar aquí conectamos aquí y cerramos y vamos a ver si esto funciona vamos a probar aquí la cinta creo que va así pero que va así cerramos aquí y aquí colocamos para el modo cinta y si le doy play no arranca no arranca será que hay que arrancarlo por aquí aquí como que dice algo apagado 9 pero aquí no hace nada tampoco tampoco vaya por lo visto como que está dañado no quiere reproducir nada claro este un equipo que ya tiene tantos años vamos a ver si conectando aquí el la auricular y vamos a escuchar por lo menos a ver si se escucha la radio por ejemplo vamos a colocar aquí fm para colocar mis auriculares para comprobar a ver si se escuchan vamos a ver fm su volumen tampoco bueno vamos a tener que hacer algo sencillo voy a tener que limpiar estos contactos o no sé si esta batería nos están ya son malas de mala calidad voy a limpiar los contactos y ya regreso puede ser que los contactos estén sulfatado y por eso no arrancas ok amigos ya éste logre que funcionara el walkman el problema que tenía era que este como me imagino que este equipo estaba mucho tiempo guardado los componentes los contactos donde conectamos la batería se sulfataron igual que el que está aquí adentro se sulfató y por eso no arrancaba por lo visto bueno esto lleva así hay un pequeño problemita y es que al momento de querer reproducir estas famosas cintas pueden ver aquí colocamos la cinta vamos a ver vamos a ver si cualquier contacto hay que colocarlo aquí en cinta vamos a ver si aunque no hace buen contacto no este inicia o sea me imagino que el motorcito o hay que redes armarlo hacer el mantenimiento a ver si es una gomita y menos que tanto tiempo que tiene guardado este equipo no estará funcionando pero pueden ver que aquí tiene la función de FM y AM vamos a ver aquí si se logra escuchar este de esta aquí tengo el cable para vamos a ver si se logra escuchar ahí está ok pueden ver que se logra escuchar este pequeño reproductor aquí jugamos pero como pueden ver funciona todavía este equipo que no sé cuántos años tiene si tiene no sé 15 o 20 años en casa de mi abuela de verdadita no sé pero este es un sony walkman y bueno en esta época es algo que me gustaría guardarlo ya que es parte de la historia musical esto en los años 80 y 90 era el boom tener esto colocado en tu cintura y tus grandiosos auriculares bueno amigos bueno amigos espero que les haya gustado esta pequeña experiencia de este pequeño review de un walkman esta es la versión el modelo mejor dicho WM-FX101 y bueno lamentándolo mucho no pude reproducir esta cinta creo que aquí ante uno colocaba un bolígrafo y bueno así que bueno no sé si destaparlo para chequear esa parte porque no me gustaría romperlo al momento de desarmar no sé pero bueno espero que les haya gustado y bueno saludos y éxito amigos hasta la próxima y hasta luego y y y y y y y